La ciudad más amable del país se prepara para recibir a los Juegos Nacionales Deportivos Juveniles Imbabura 2012. ¿Cómo subsede de cuatro disciplinas deportivas? En nuestra cancha de fútbol de esta disciplina, en el Coliseo Francisco Paez se realizará el baloncesto, en el Coliseo del Colegio del Instituto República del Ecuador se va a realizar el tenis de mesa y en el escenario de colibrí es para el ajedrez. Son las cuatro disciplinas que somos subsede en nuestro cantón para los terceros Juegos Juveniles 2012. La matriz del Deportes Arance se encuentra en un proceso de readecuación de sus escenarios deportivos para acoger a la cita más importante del país en la categoría juvenil. Nosotros estamos en este momento en cuanto a lo que es la cancha de fútbol, los graderíos, los camerinos, estamos poniendo todo correctamente como debe ser para esta clase de eventos. Por lo demás, el marcador electrónico el día viernes lo estamos colocando el otro nuevo, bueno, para que tenga, tener nosotros en nuestro escenario los dos marcadores de 24 segundos también está correcto. La cancha en sí mismo, el parquete está de igual manera, colibrí a punto y el escenario que ya llevamos incluso las mesas para que se realice el tenis de mesa en el Colegio Jorge Raura del Instituto República del Ecuador. Otavalo también aporta con valiosos deportistas para nuestras selecciones de invadura. En las categorías menores, prejuvenil y juvenil, siempre nosotros aportamos alrededor un promedio regular de 30 deportistas en todas las disciplinas. En la mayor cantidad lo hacemos en tenis de mesa, ajedrez, atletismo y baloncesto. Son las cuatro disciplinas de deporte positivo para nuestra provincia. Previo al inicio de las competencias, habrá un acto de bienvenida a las delegaciones del Ecuador. A las 8.30 del día martes 18 estamos arrancando nosotros con la ceremonia de inauguración. Estarán presentes sanqueros, los pendoneros, mostrar nuestras danzas tradicionales. Luisito, que es característico de nuestra ciudad, igualmente de la... ¿Luisito Jaramillo? No, 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 el Luisito que es el representante de nuestra ciudad en cualquier programa social que tiene nuestro cantón. También estarán danzas y haremos una ceremonia de inauguración con autoridades deportistas. Le queremos dar un colorido a la banda municipal. Será un, como le dije hace un momento, una fiesta deportiva. Y esperamos que el éxito, porque también estamos invitando a los colegios, a las instituciones educativas. De esta manera, en Otavalo se afinan todos los detalles para el desarrollo de los terceros Juegos Deportivos Nacionales Inbabura 2012. Con imágenes de Alex Godoy, Hugo Bolilla, Travesía Deportiva.